¿Cómo estamos consumiendo encuestas, no? Nos volvimos adictos al consumo de encuestas. Estamos todo el día mirando encuestas y dan empate. Digo, no, pero tiene que haber una. Tiene que haber una que no, no. A todos les da más o menos el mismo escenario, ¿no? Parecido, por lo menos, un escenario de empate. Vamos a ver, falta una semana, si alguien logra despegar. Falta el debate, mañana falta el debate. Así que, mi ley logrará romper el encierro, lo tienen encerrado en un hotel, ¿será verdad eso? ¿Será confiable un futuro presidente? Un presidente que pasó sus últimos días encerrado aislado en un hotel, como con el COVID, ¿no es cierto? Como en cuarentena. Vamos a hablar y analizar todo esto con Pablo Romá, que es sociólogo de la consultora Circuitos, a ver qué nos puede contar él de este escenario y del futuro que nos espera. Pablo Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué escenario están viendo ustedes las consultoras? Aquí tengo el último sondeo de Circuitos, consultora de estudios sociales, políticos y territoriales, que está prácticamente, sí, dando una paridad muy importante, ¿no?, entre los dos candidatos del Balotage. Sí, ya, bueno, hoy comienza la vera de las encuestas respecto a la publicación. Y sí, nosotros el jueves a la noche publicamos la última encuesta y un poco lo que vemos es esa relación de paridad. Y bueno, yo creo que va a ser una elección peleada, como todos los escenarios de Balotage. Creo que la campaña de Macri, Pulrich y Milley, creo que han logrado instalar más claramente, después del acuerdo, la idea de la polarización, la idea del antichinerismo, la idea del cambio. Y bueno, creo que en ese sentido, en esos contextos, siempre las elecciones son peleadas. Ustedes tienen 44 a 42. Más a 44, Milley, 42. Y tienen, entre el que no sabe, que es un 9,8, ninguno, 3,9 que no sabe y ninguno 9,8. O sea, ahí, si englobáramos eso, hay un 12 de indecisos, digamos. Porque si yo me tomara el atrevimiento de englobar eso, de ninguno y aún no lo sabe, ¿no? Sí, es un porcentaje de personas que todavía no se definieron, o alguna sí, quizás por el voto en blanco. Pero yo creo que el voto en blanco, digamos, me parece que va a tender a bajar, no a ser muy grande. Pero bueno, por eso nosotros utilizamos la categoría de ninguno, como para tener un posicionamiento, más allá de la respuesta a un comportamiento, digamos. Porque el voto en blanco implica un comportamiento y en este caso sería más un posicionamiento con el ninguno. No sé si se entiende la diferenciación, pero bueno. Ahora, más allá de lo que ocurra en el debate, que eso no podemos saberlo, digamos, ¿a quién ven ustedes con más posibilidades de crecimiento? ¿O también están parejos en eso, en las posibilidades de crecimiento? Y es medio indescifrable eso, digamos, ¿no? Porque siempre, o al menos en las últimas elecciones, el crecimiento que ha habido de un candidato a otro se ha dado no proporcionalmente a lo que se esperaba, sino un comportamiento más masivo hacia un candidato. Y creo que eso es difícil de estimarlo. Pero yo creo que, digo, la elección está abierta, los dos tienen chances, y bueno, creo que en esta, ya es la recta final, creo que, bueno, el que se equivoque menos va a tener más chances de ganar. Creo que el debate va a ser importante en ese sentido. Pero creo que no veo un debate donde uno se imponga absolutamente sobre el otro, sino más bien momentos donde uno puede atacar y momentos donde se tenga que defender, ya sea de uno y otro. Y bueno, como en el fútbol, hay que hacer las cosas bien, digamos, ¿no? O sea, con el empate en el debate pasan los dos. Pasan de fase los dos. Clasifican los dos con el empate en el debate. Sí, pero me parece que el que gane puede tener un premio, puede tener más premio, digamos, ¿no? Creo que se le puede abrir una ventana de oportunidad al que gane en el debate, más allá de, como vos decís, que el resultado, el empate, le combine a los dos, pero bueno, eso es como una especie de dilema del pechonero, ¿no? Para tomar el esquema lógico de Milay. Ahora, ¿cómo sociológicamente, cómo se analiza esto de que uno de los candidatos, un posible futuro presidente, está encerrado en un hotel? ¿Esto es verdad o es un mito urbano que ha instalado el oficialismo? No, no sé, no lo sé, pero bueno, a ver, lo que uno puede ver, porque eso uno no lo puede ver, yo no lo sé, no, no, no. De última puedo confiar en lo que vos me estás diciendo y asumirlo como tal, pero de lo que se ve, sí se ve un Milay que está muy, muy controlado, que viene bajando mucho el nivel de exposición, y sobre todo las exposiciones que ha tenido, exposiciones muy controladas. Creo que esto de no darle entrevistas a medios que no son amigos o que tienen un cuidado especial, hay notas que no se sabe si son falso vivo o son vivo real, digamos, ¿no? O sea, falso vivo o son grabadas, que están editadas, pero que no te dicen que está editado, que está grabado. Creo que eso, esa confusión tampoco lo ayuda, y bueno, y creo que eso, digo, es llamativo, para no adjetivarlo. Sí, para no tomar partido, digamos. Pero llama la atención, llama la atención, digamos, ¿no? Porque capaz que uno adjetiva sin saber mucho, pero llama la atención. Un candidato a presidente que no le hable a todos los sectores, me parece que es una debilidad. Sergio Massa, más allá de lo que signifique para la Nación Mass o para Clarín, y bueno, tiene que ir, tiene que hablarle a toda la sociedad y a los sectores que miran. Y lo enfrenta, digamos. Mal o bien lo enfrenta. Con sus ideas, y exponerlas y discutirlas. Y eso es un poco la democracia. Eso es. Hablarle siempre a los propios me parece que es un error, y sobre todo de concepción, de concepción. ¿Y eso puede jugarle en contra? ¿Y ley? Y mirá, yo creo que hay un sector del votante que no está definido, que sí le importan las formas, que no es que va a todo o nada, o al vale todo. Y en ese sentido yo creo que sí, que eso es importante. Que la idea de que la democracia esté en juego, y bueno, también le entra de alguna manera, porque bueno, mi ley tiene actitudes. Por ejemplo, cuando mi ley lo anota con Jaime Bailey, dice, no, Massa no es mi adversario, es mi enemigo. Y en política al enemigo hay que eliminarlo. ¿No? Claro. Y eso no está planteado en el escenario. Digamos, ¿no? El peronismo no quiere eliminar al macrismo, ni quiere eliminar al radicalismo. Quiere ganarle las elecciones, disputar el poder, disputar una mirada de países, acordar en ciertas cosas. Bueno, pero eliminarlo, me parece que es un poco fuerte, que no, me parece que no. Y eso puede, yo creo que eso, a un sector del electorado, después, la mirada que tiene Victoria Villarroel respecto a los condenados por crimen de ley humanidad. Y es muy compleja, muy compleja. Sí, es un frío en la espalda. Es un frío en la espalda. ¿Viste? Y toda la representación, yo soy docente, y vos decís, bueno, el lenguaje es poroso, filtra lo que pensás, y las representaciones, las analogías que utiliza Victoria Villarroel y también mi ley y mucha gente de su espacio, ¿no? Esto de, nos tienen amordazados y atados. Bueno, esa metáfora, ¿viste? O lo mismo lo de la libertad sexual comparada con un elefante, con un lapeliculoso. Si se puede hablar en términos más normales, para decirlo de alguna forma, digamos, lo del pedófilo en el jardín de infantes fue una metáfora también de mi ley, que el Estado era un pedófilo en un jardín de infantes, digamos, una metáfora truculenta, ¿no? Por eso te digo. Truculenta. Por eso te digo. Entonces, esa representación de las cosas, no es que hay una, que está completamente escindido tu representación de las cosas con lo que vos decís. Y no, no está escindido. Hay un proceso de síntesis y el lenguaje filtra lo que vos pensás, tu representación del mundo. Y eso, y eso es un problema. Y yo creo que la gente que eso no le importa en pos de que se vaya el kirchnerismo y bueno, es un punto delicado, ¿no? Yo abrí el programa y no te involucro en esto, es mi opinión. Decía, si como candidato en una campaña electoral lo tienen encerrado en un hotel, cuando asuma como presidente con los despelotes nucleares que tiene este país, con los desastres económicos que hay por arreglar a futuro, ¿dónde lo van a encerrar? ¿Cómo van a hacer? Porque si no se banca una campaña política y tiene que estar encerrado en un hotel, si es que esto fuera cierto, después cuando sea presidente, que es muchísimo más complejo que ser candidato, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a encerrar en Olivos, en La Rosada? ¿Qué van a hacer? Porque va a tener que tomar decisiones trascendentales para el futuro del país, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido Macri funciona como garante de mi ley, digamos, ¿no? Y por eso también tanto el respaldo que tiene sobre todo de sectores del PRO y de la base electoral y de la base social del PRO, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que ahí, que eso es una apuesta muy fuerte y bueno, y es un experimento, yo creo que de alguna manera, bueno, se está, bueno, asumiendo un riesgo, asumiendo un riesgo, está bien, a veces hay que correr los riesgos, yo eso no, no me, no lo critico, digamos, yo entiendo que puede haber gente que está cansada, que quiere que el kirchnerismo no gobierne más y bueno, ahora también es cierto que hay, que se asume un riesgo en términos de lo que se viene viendo, porque también es cierto que mi ley llegó a octubre con un discurso y después de octubre lo cambió, ahora no se sabe que si mi ley en el hipotético caso de que gane, ¿qué mi ley va a asumir? Yo creo que que hoy es una estrategia de campaña bajarle el tono, pero cuando vos le escuchás a Villarroel en el debate de vicepresidente, no de hace seis meses o de hace dos meses, hace tres días, el miércoles, el miércoles, y bueno, entonces, entonces ahora, bueno, y todo el tiempo corriendo el límite y retrocediendo, ¿no? Corriendo el límite y retrocediendo y yo creo que así no se hace política, pero bueno, entiendo que, bueno, que también es una estrategia o una forma, yo no la comparto. Muy bien, Pablo Romá, sociólogo de la consultora Circuitos, muchísimas gracias, buen fin de semana y muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias, un placer, un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo, gracias. Bueno, Pablo Romá era, sociólogo desde la consultora Circuitos, ellos tienen dos puntitos arriba, casi en un empate porque es el margen de error, dos puntos arriba a masa sobre mi ley. y y y y y